Hola amigos, bienvenidos a En la Ruta a las 12 en punto del mediodía. Del 11 de febrero se da inicio oficialmente al Tour Colombia con la contrarreloj por equipos. La diferencia entre cada escuadra es de 3 minutos. Acá les dejo los pantallazos con la hora de salida de cada escuadra para que ustedes hagan el seguimiento de los equipos que quieran ver. A las 12 en punto parte el Vinizabú, a las 12.03 continúa el Team Novo Nordics. Todos son importantes, pero para destacar a las 12.15 la selección Colombia. Ya la segunda tanda viene para los argentinos que estén súper pendientes. La agrupación Virgen de Fátima a las 12.27. La selección de Venezuela a las 12.36. Y si ustedes me preguntan por qué el Team Ineos no es el último en partir, en este tipo de carreras se hace un sorteo y ahí es que ya se elige el orden de partida. El último va a ser un equipo mexicano para que estén también súper pendientes los mexicanos a la 1 y 18. Pero antes, a las 12.54 parte el de CUNY Quick Step, 12.57 el Emiratos Árabes Unidos, a la 1 de la tarde un equipo colombiano, el EPM Scott, a la 1.03 Ecuador pendientes de su selección, a la 1.06 el gran favorito, el Education First y a la 1.09 el Team Ineos con los campeones del Tour de Francia y del Giro Italia 2019. A la 1.12 la selección de Rusia y a la 1.15 el FAPEL de Portugal que incluye a un colombiano, a Nicolás Sainz. Amigos, ayer fue imposible poderles subir el video con la presentación de los equipos y con los favoritos, así que enlace estos dos videos para que lo vean y si les gusta y si lo ven hasta el final, por favor regálenme un like. Hola amigos, bienvenidos a En la Ruta. En el Estadio de la Independencia de la ciudad de Tunja se llevó a cabo la ceremonia inaugural de la tercera edición del Tour Colombia. 27 equipos en total, 6 de categoría World Tour, 6 Continental Pro, 10 Continentales y 5 selecciones nacionales. Para este tipo de carrera, el número de corredores autorizados por la UCI es de 6, tengan en cuenta que para las grandes vueltas son 8 y en carreras de categoría WT2 es de 7. En total son 161 corredores en la línea de partida, de los que se destacan los ganadores de la última edición del Tour de Francia y del Giro de Italia. El colombiano Egan Bernal y el ecuatoriano Richard Carapaz, que por primera vez correrán juntos con el Team Ineos y que portarán los dorsales número 1 y 2 respectivamente. El equipo inglés a última hora tuvo que incorporar al italiano Leonardo Basso ante la caída de Iván Ramiro Sosa en los campeonatos nacionales. El corredor que iba en fuga con Sergio Andrés Higuita en la última vuelta del circuito por las calles de Tunja se cayó y sufrió fractura en su dedo pulgar izquierdo. Si aún no han visto el video, acá les dejo el link con el resumen del Nacional de Ruta. La nómina del Team Ineos la completan el también ecuatoriano Jonathan Narváez, el debutante Brandon Rivera, que es un corredor muy cercano a Egan, con quien se formó en el mountain bike y bueno, con quien disputaron muchos mundiales en representación de Colombia. El experimentado del equipo es Sebastián Henao, a pesar de que cuenta con tan solo 27 años. Es el corredor con más temporadas dentro del antiguo Team Sky y ahora Team Ineos. Sebastián Henao completa este año su sexta temporada con los colores de la escuadra británica. El Ineos aún no ha confirmado para quién trabajará, pero sabemos que todos van a estar marcando muy seguramente a Egan, porque esta zona en la que se va a disputar la etapa reina es lugar de entrenamiento de Egan. Así que muy seguramente el Team Ineos puede estar jugándosela por Richard Carapaz, un corredor que también se formó en Colombia, que también conoce estas carreteras y bueno, que en su juventud y su infancia creció a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Si aún no han visto el video que se necesita para ganar este Tour Colombia, los invito a que den click aquí arriba, les dejo el link del video para que se enteren, pues porque estamos hablando tanto del tema de la actitud y bueno, también de la importancia de tener un buen equipo para este Tour Colombia. Uno de los más completos de los que trae el World Tour es el Education First, que reúne la experiencia de hombres como los norteamericanos, Lapson Crado y TJ Van Gardening, más la de Rigober Turán. A esto súmele la juventud del campeón ecuatoriano Jonathan Caicedo y los campeones nacionales de Colombia, tanto de crono como de ruta Daniel Felipe Martínez y Sergio Higuita. Higuita, después de la exhibición que tuvo en los nacionales, muy seguramente que va a estar con mucha marca encima. Rigo es su primera carrera del año después del accidente que sufrió en la Vuelta a España. Y bueno, los estadounidenses sabemos que vienen más que nada a hacer un trabajo de entrenamiento altura, pero son grandes gregarios, grandes trabajadores en la prueba contrarreloj por equipos, que eso va a ser fundamental para este Tour Colombia y bueno, que también estarán apoyando a sus líderes, que no sabemos si puede ser el ecuatoriano Narváez o Daniel Felipe Martínez, que pues conoce muy bien esta zona y también lo hemos visto en etapas importantes del World Tour, haciéndose sus escapadas. El Movistar Team presenta oficialmente a sus dos nuevas contrataciones colombianas, dos jóvenes talentos de 21 y 22 años respectivamente. Estamos hablando de Eine Rubio y de Juan Diego Alba, segundo y tercer lugar del Bio Giro 2019, la versión Sub-23 del Giro de Italia. Estos corredores son grandes escaladores y cazadores de etapa, así que el perfil de la jornada número 4 y la clasificación de la montaña podría estar en manos de estos corredores del Movistar Team. Al equipo telefónico se le suman el español Carlos Verona, el estadounidense Mateo Jorgensen, el argentino Eduardo Sepúlveda y el también colombiano Carlos Betancourt, el más antiguo del Movistar Team. Este año suma cuatro temporadas. El de CUNY Quick Step de las dos ediciones anteriores en las que ha estado presente en el Tour Colombia siempre se ha llevado etapa con Gaviria, con Juliana Lafilippe y con Bob Jungles. Este año saben que la exigencia va a ser mucho mayor, ya que las seis etapas se correrán sobre los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Le apuntan a las tres jornadas para velocistas con el colombiano Alvarito Hosh, que cuenta con la fortaleza de hombres muy grandes y fuertes como el danés Miquel Honoré, el alemán Janik Santiel y el belga Van Lemberg. El Emiratos Árabes Unidos presenta a la joyita de Camilo Ardila, ganador del Biogiro 2019. Este será el capo de las cuadradas de los Emiratos. Es muy ágil y explosivo en la montaña. El equipo como tal es muy fuerte para la contrarreloj y muy seguramente puede ser de los que estén descontando menos tiempo frente al Education First. Lo acompañan la juventud de Cristian Camilo Muñoz, también colombiano, la experiencia de Sergio Luis Henao y del italiano Fabio Aru, más la velocidad de Maximiliano Richese y Juan Sebastián Molano, encargados de disputar las etapas al embalaje ante la ausencia de Fernando Caviria. El Israel Startup Nation, que ascendió este año a la categoría World Tour, cuenta con la presencia de un colombiano, Edwin Ávila, que realmente corre para el equipo continental, pero que la normativa de la UCI permite tener en este tipo de carreras un equipo mixto. Así que es una gran oportunidad para Edwin Ávila, gran embalador y bueno, que en los últimos años ha ido mejorando considerablemente en la montaña, ya que los velocistas hoy en día no solamente tienen que ser fuertes en las llegadas planas. De los seis equipos continental pro, destacamos a Landroni, que viene de ganar cinco etapas en la vuelta al Táchira, dos con el colombiano Jonathan Restrepo, dos con el costarricense Kevin Rivera y una con el italiano Luca Pacchioni. A eso súmele la etapa reina que ganó Miguel Eduardo Flores en la Vuelta a San Juan. Así que el Landroni es un equipo que hay que tener muy presente en este Tour Colombia. De los diez continental, cinco son de casa, son colombianos y se conocen a la perfección esta zona, pues han corrido la Vuelta a Boyacá, la Vuelta a Cundinamarca, la Vuelta a Colombia, el Clásico RCN. Esta ruta pues hace parte del calendario nacional. Así que sabemos que los equipos colombianos también van a estar ahí muy presentes mostrando a sus figuras. El Team Illuminate, que trae a cuatro colombianos, Rodolfo Torres, que es de Boyacá, Camilo Castiblanco y Félix Barón, son de Zipáquiras y que son corredores que se conocen muy bien ese terreno. En el equipo FAPEL de Portugal corre el bogotano Nicolás Sainz, un corredor de 22 años que lo vi crecer como ciclista desde que era prejuvenil, muy chiquilín y, bueno, es súper talentoso en el ascenso, es un gran escalador y se conoce de memoria esa subida al Berjón. Así que, a modo personal, esto sí ya es una opinión muy, muy, muy sesgada. Me encantaría que Nicolás Sainz pueda estar ahí dentro del grupo de punta a la hora de coronar el Berjón y que, bueno, se pueda lucir para que los equipos World Tour también vean el talento de este joven corredor bogotano. De las cinco selecciones nacionales, Colombia, Ecuador, Rusia, Brasil y Venezuela, Colombia cuenta con Esteban Chávez como capo de la selección. También va a estar Santiago Huitrago, que este año debuta en el equipo Bray McLaren de Mikel Landa. Santiago tiene una historia muy bonita y es que hizo parte del proceso de formación de la fundación Esteban Chávez y, bueno, gracias a eso es que se pudiera correr a Italia y ahora pues está corriendo junto a Esteban Chávez. Estos son los dos hombres del World Tour que estarán representando la tricolor nacional. A esta selección los acompañan corredores muy jóvenes y también de esta región, como es el caso de Jessy Sierra, un gran escalador que perteneció a la escuadra Manzana-Postobón y Einer Parra. Debutando con la selección estarán Brian Chávez, hermano de Esteban, y Julián David Molano, hermano de Juan Sebastián Molano, que al igual que su hermano es especialista en los embalajes, es un gran velocista y, bueno, vamos a verlo debutando en una selección, hombro a hombro ahí con su hermano y los demás hombres de la velocidad. Gracias por acompañarme, gracias a todos los que se están sumando a la comunidad de En La Ruta, gracias por suscribirse, por activar las notificaciones. Seguimos En La Ruta. Gracias por ver el video.